¡Predo! ¡Sue una puta madre! Hola Leny Chuita, ¿cómo estás? Bienvenido, soy tu vegetal favorito ¡LECU! ¡Qué pedo es mi lecho! ¡Vean esa madre güey! ¡Qué pedo es mi lecho! Vamos a jugar güey A ver, da a un beso Déjame doy el beso Más o menos Dos Si aparece el pinche fantasma Escudo del Capitán América Este es calvo Parece que está volando Mejor vámonos por acá No tengo miedo Yo tampoco tengo miedo El miedo es para putos El bebé Este güey bailando Mi última neurona Venga, venga, venga Este güey Tienes un bebé en la mano Sí, tiene un chaneque A Verón le gusta coleccionar niños Qué pedo Necesitamos una llave de un sótano Igual acá güey Intenté salvarla pero fracasé Lo prometo traer de vuelta a Gretchen Güey, la de Malcom güey en canijo Gretchen Díceme que los muñecos es para los que tengamos que quemar Los muñecos Ah, tenemos que quemar los muñecos Sí, ahí dice la nota Hay una niña poseída en este lugar Y la única manera de detenerla es quemando los chaneques Ah, perfecto Acá hay otra ¿Qué güey? Ahí está la puerta güey Ahí está la puerta güey Ahí está la puerta güey Ahí viene güey Esa bata bailando bachata güey Quítate güey Güey, güey Cierrale, cierrale a la verde güey Cierrale güey Cierrale güey Cierrale Ahí viene, ahí viene, ahí viene No mames, vámonos hacia abajo güey Vámonos hacia abajo Vámonos, vámonos Tengo una llave, una llave Vámonos, vámonos Vámonos Ven, ven, ven Aquí viene Vente, vente Cierrale güey Tu calva es más oriente que mi futuro güey A chile Güey, te puedes subir por esa escalera men Güey Concentra ese vato Tenemos que detenerla Venga, venga, venga ¿Qué güey? ¿Qué güey? ¿Dónde? ¿Qué güey? ¿Qué güey? Güey No, estuarte Es la cara del calabaza ¿Qué suena güey? Son las puertas güey Cabrón Suena arriba ¡Atrás güey! ¡Atrás güey! ¡Atrás güey! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay, cabrón! Quítate, vieja pandeta Vete a bailar, bachata Hija de la coña ¡Ajá, abuela! ¡Alto, hija de la coña! Ahí está Ahí está, güey ¿O no? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Eres una mu... ¡Sue una muñeca! ¡Sue una muñeca, güey! Dice que soy una muñeca, güey Estás bien pequeño, güey Ay, güey, me está siguiendo a mí ¡Tómame una foto con ella! ¡Tómame una foto con ella! ¡Dale, dale, dale, güey! ¡Screenshot, güey! Ahora es mi carnala, güey Ahora es mi carnala A la choza de los pequeñines, güey ¿Por dónde es, güey? Es mi stand, güey Es mi stand Eh, no hace nada Nomás a mí me hizo algo ¡Qué mal pedo! Se unió a nosotros El hiloobo es chiquito enojado El hiloobo es chiquito enojado Guau, ¿tú dónde está, neta, mexica? En tu corazón, calabaza Perdón por eruptar ¡Ay, me espantó! ¡Me espantaste, Venom, con tu grito, güey! Aquí yo la cuido, aquí yo la cuido No le voy a quitar un ojo de encima Mira, agarra esta madre, güey Agarra esta madre, güey ¡Eres muy chiquito para alcanzarlo! ¡Eh, muñeco! ¡Eh, qué te pasa! ¿Estás bien? Ok ¡Ay, güey! ¿Estás bien? Hola Hola ¿Por qué a mí, güey? ¿Cómo se ponen a usar una alga, güey? ¡Abrazo para ustedes, perros! ¡No, no, ni de pedo, güey! ¡Al ataque! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡En el sótaro, güey! ¡Al ataque, al ataque, niña! ¡No! ¡Al ataque, niña, al ataque! ¡Mátalo! ¡Hijo de su madre, güey! ¡Te va a convertir en chanek, güey! ¡Ay, hijo de su madre, güey! ¡Eres una muñeca! ¡Soy una muñeca! ¡Ole, mi lobo! ¡Qué chiquitito! ¡Cómo andamos, güey! ¡En el video, güey! Mira, vela, güey, de frente Y pones X y D abajo de la boca, güey ¡Ay, güey! ¡Ya se ha convertido otra vez, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Lo ha convertido! ¡Mira, estoy viendo abajo de su falda! ¡Te ha convertido en un muñeco! ¡Ven, Lelinoos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, güey! ¡Míralo! ¡Ya no, bro! ¡No, me lo perdí! Si es que hay alguna forma de quitarnos el modo chaneque, ¿no? ¡Canta la próxima! ¡¿Qué, güey?! ¡¿Qué, güey?! ¿Suena? ¿Qué? Una risita ¡No mames! ¡Ah, pues ese fue yo! ¡La mamá! ¡Es que suena una risita! Así, güey ¡Ah! ¡Ya perdimos, güey! Todos perdieron ante la oscuridad No entiendo, bro ¡Ah, mira! ¡Ahí estamos todos de chaneques! Todos aplastados, güey ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡Ah, güey! ¡Acaga pinche D, güey! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Bésame! XD Sí, pues me dijeron que el horno estaba al lado de la escalera, bro Para quemar ahí a los hijos de la concha ¡Ah, mira, vato! Es el men del ataúd, güey De los memes El negro del ataúd, güey No, mi estimado pana Panadero ¡Ya son las 12 de la noche! ¡Ah! Y el panadero con el pan sale a esta hora ¡Ah! ¡Qué buen chiste de los lobos! A ver, creo que ese es el horno, güey O no sé Dice que llave del sótano ¿Eso es un encendedor? No, son unos lentes ¿Quién está haciendo eso? Ok, ya encontré a la chava Voy a cerrar la puerta ¿Ya cerré la puerta, bro? Espera Vaya, ahí viene Es que se pone en cierto modo Ya tengo la llave en el dormitorio, güey Se están riendo Se están riendo ¡Ese niño fija! Se hijo, jajas Madres, tráiganle una coca Se le bajó la presión Ya la vi a esta chica No, no, no me acerco ella Güey, ahí están unos güeyes que están riendo Hijos de la coña, dejen de reírse Perdón por la palabra Perdón por la mala palabra, pero ya estuvo suave Un baño Una llave, llave del ático ¿Dónde está, güey? Tengo la llave del ático, bro ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Güey, güey, no, güey! Me quedé atrapado, güey, ahí te quedas, güey ¡Ay, no! ¡Ay, me está triste a madre, güey! ¡Su concha madre, güey! Me agarró a mí, me agarró a mí ¿Te agarró a ti o qué, 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 qué? Acá, acá, en la vuelta, sí, sí, ahí está, ahí está Aquí está, ¿verdad? En la puerta, hija de su concha madre ¿Qué, qué, qué? ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Qué, salieron corrientes a esos güeyes! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué salieron corrientes a esos güeyes? Aquí está, la llave del sótano, ya tengo la llave del sótano, güey Entonces aquí está la chica, se vuelve al boca, güey El venón chiquito, güey Que tienes que quemar los muñecos malos, güey O sea, los muñecos que no tienen símbolos, esos no, güey A ver, sótano, sótano Aquí tengo la llave, men Vamos a desbloquear todo, a la ver, ¿no? ¿Qué fue eso? ¡Aquí está el horno! ¡Aquí está el horno, brothers! Necesitas herillas para hacer fuego Aquí está, mira ¡Ahí está, mira! ¡Ya quemé uno! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey! Pero, pero, es que estoy quemando como que otro, güey A ver ¡Ahí está! ¡Ah, neta! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No, no, no! Espérate, yo te digo si viene, güey ¿Cómo la voy a quemar? Si no la puedo agarrar Ahí está Ahí va otra, güey Quiero desbloquear todo el sótano para tener lugares por donde escapar, güey Cuidado porque la morra ya... ¡Ay, güey! Tengo leña, güey Cuidado porque la morra ya se emputó, güey No tienes nada que quemar Si es que los demás muñecos están arriba, güey Es el pedo, güey ¿Quieres que vaya por muñecos, güey? ¿Quieres que vaya por muñecos, güey? Voy por muñecos, ¿eh? ¡Ay, no! Encontré otra muñeca, la voy a quemar, men A ver, ahí va, ya se va a emputar, güey Ahí está, güey Madre, si es más rápida ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué dije, güey? ¡Coño! ¡Vamos, chinga, güey! Lo dije No sé dónde estoy, güey Acá no está, men Acá no se ve esa chica, men ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, es imposible, güey! ¡Ay, güey, no va! ¡Ay, estoy sudando, güey! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Mira, está fácil, güey Lo que hay que hacer es encontrar todas las llaves primero Y después cada uno agarrar una muñeca Para hacer cuatro de un putazo, men Y después ya, güey, ir por las otras Para hacer las cuatro Porque así resucitamos Mira, dice La caldera debe estar en llamas Para que resucites, güey Dice, güey Estoy bien perdido, güey ¿Dónde estás? Ese güey en otra casa, güey Güey, en la casa del vecino ¡A la madre, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo va rapidísimo, güey! Regresa, 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 güey Ahí va, ahí va la morra Ahí va la morra Cuidado, cuidado Rápido, rápidamente ¡Estoy, estoy! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ah, sí, no! ¡No! ¡Ya íbamos, güey! Íbamos bien, güey Íbamos bien, güey ¡Sin pedo! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ah, sí, no! ¡No! Dale, dale, dale ¡Speedrun, speedrun, rapaz! Corran, corran, corran ¡Equipo, corran, equipo! ¡Chinga, chinga! ¡Ay, amiga! ¡Te dejan pelear, no! Yo tengo cerillas, güey Leña y cerillas, güey Ya tengo Tengo leña, muñeco, güey Ya tengo cerillas Y tú agarrándote la oreja, güey De tu otra oreja, güey Falta el ático Y de ahí, todos directo hacia abajo Agarran una muñequita Y nos damos todos hasta abajo, güey Agarramos a los pinches chaneques ¡Ah, huevos! ¡Ya vamos, güey! ¡Ahí está, espera, espera, espera! ¡Ahí está! ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está la llave del sótano, güey Ok, tengo la llave del sótano Ahora vamos todos al sótano, güey Y quemamos marihuana ¿Qué? Y quemamos, este... ¡Chichamacos no babosos! ¡Chichamacos no babosos! Ok, ahí está, güey ¡Ah, sí, yo, yo, yo! ¡Ya no te las haría! ¡Chingame! ¡Corran, corran, corran! ¡Dale, dale, hasta abajo, güey! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Ahí está, güey! ¡Quémalo, quémalo, calabaza! Ahí está, ya lo quemé yo, güey ¡Ay, güey! ¡Acuérdense, güey! Los que se mueran Vienen directo hasta acá, güey Ah, bueno, bueno Ah, mira, aquí no luego, luego, güey Lo voy a quemar en chinga, güey Ahí te puse uno Otra vez, güey Aquí hay otra, aquí hay otra Ah, ya lo tenía ¡No, mis! ¡Chichamaco, ven acá! ¡Quémé otro, quémé otro! ¡Ay! Cinco, faltan cinco, güey ¿Qué onda, niña? ¡Cierra, cierre, cierre! ¡Quémalo, quémalo, quémalo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Espera, tienes que esperarte, tienes que esperarte! La tengo distraída, la tengo distraída ¡Ah, cabrón! ¡Cómo que la tiene distraída, güey! ¿Cómo que la tiene distraída? La tenía, la tenía ¡Hijo de eso! ¡Ah! ¡Cabrón, cómo que la tiene distraída, güey! Vas a revivir, güey ¡Vente, vente, vente, vas a revivir, güey! ¡Ahí está, ahí vuelta! ¡Ahí está, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Eso, mamona! ¡Ah, güey, güey! ¡Ah, güey, güey, me la pelas, hija de tu concha madre! ¡No, púscale! ¡Aquí está la niña también, güey! ¡No, no, no, no! ¡Vente para acá, chanique, hijo de tu concha! ¡Ahí está! ¡Vete, pendeja! ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Lo que ven, lo que ven! ¡Ah! ¡Curre, güey! 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 Yo cuando juego pacify con los panas Viva cristo rey Ah sabes en el segundo piso es donde hay un coñal de esos weyes Vamos el ático No mames wey Basta una Basta una y ganamos wey Basta una y ganamos wey Ya esta agresibisima wey Si wey va rapidisimo wey no mames estoy sudando wey No mames wey Ahí vas Tengo el ultimo Esperen déjenme revivo No lo pongan déjenme revivo por si pierdo wey Aguante marame Ya ganamos wey A huevo Si Ya ganamos wey Ahora tenemos que salir no wey Si puertas delanteras Si puertas delanteras Donde estan wey las puertas delanteras Sigo tu cucha madre Acá no Acá conmigo 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 Ya se abrio todo Ahí wey wey Ahí esta bro No 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 tenemos que traer a la niña wey Tenemos que traer a la niña Ah si es cierto ¿Donde esta wey? Adiós Mira esta aquí yo ya lo encuentro Ya la tengo yo la tengo Ya la tengo ya la tengo yo Dale Todas la tengo ya la tengo yo Decurre corre 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 correr A huevo Se cuento A huevo ϱ Pana rápido Yo y los panos Pasando pacify Vámonos ¡Vamnos! A huevos Si A huevo Y luego pedimos un millón de dólares para su rescate. ¡No manches! ¡No vayas tú esto, güey! ¡Ah, huevo! Ahí está, güey. ¡A la madre! ¡Ah, madre! ¡A la madre! ¡No quina, güey! ¿Ahí está? ¿Eso fue todo? ¡Bueno, güey! ¡Bueno, güey! ¡Bueno! ¡A reembolsarlo! ¡Ya es todo! ¡A reembolsarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Síganme en mis redes sociales, arroba, amazinglechu. ¡Suscríbete!